La violencia hacia el gremio es porque hay barrios que uno, en la cual en verdad los mismos grupos alzados le dicen a uno lleguen a la principal pero no se metan al barrio y la gente la coge contra uno, lo que de pronto pasó ayer con el compañero entonces la gente cree que es que uno no quiere meter los carros, que es que uno es pretencioso, no los mismos grupos mandan las órdenes a que uno no se meta He estado muy mal con la seguridad Más seguridad, para la barra que le falta más seguridad todavía Barranca no está muy, no hay seguridad aquí en Barranca, a uno le da miedo trabajar de noche Trabaja uno como con esa inseguridad, con ese miedo de recoger a unos pasaderos A mí hace como dos meses por atracarme me partieron el vidrio, me rompieron esto y nadie, no pasó nada pero la inseguridad es terrible